La captura de William Cerdán Mejía, de 23 años, alias Panquero, supone el fin de la ola de homicidios y extorsiones en la localidad de Pacasmayo. El cabecilla de la banda El Dragón Rojo y El Escorpión fue trasladado al penal El Milagro por disposición de la Fiscalía Provincial Mixta de Pacasmayo. Panquero y su mano derecha, Gerardo Jonás, Torres Cruzado, alias Getón, afrontarán procesos penales por extorsión, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas y homicidio. Ellos, según los agentes del orden, son los responsables de la ola de extorsiones y asesinatos que en lo que va del año ha cobrado la vida de más de 30 personas en las localidades de Chepén y Pacasmayo. William Cerdán Mejía cobró notoriedad por fugar del penal El Milagro mientras acaba la basura en el 2012. La fiscal Talichahuaque Ventura informó que también será procesado por el delito de violación sexual en agravio de un adolescente de 13 años, con quien dormía desnudo el día que fue capturado en su vivienda del centro poblado Pacanga, del distrito de San Pedro de Yot. Antes de ser internados en el penal, Panquero y Getón fueron trasladados al Complejo Policial de San Andrés, en donde fueron sometidos a exámenes psicológicos y de absorción atómica.